Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganándos into Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg? Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... ¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente? McEnroe tiene más talento, pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo. ¿Qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon? Soy como... Cualquier otro. No soy ninguna máquina. ¡Ha votado en la línea! ¡Hasta la tiza ha saltado! Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo. ¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento? Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis? ¿Espera que alguien le anime en la final contra Borg? Miren, entiendo que... Que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano. ¡Cállese! No entienden lo que se necesita para jugar al tenis. La gente habla más de... ¿Saben que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? Todo. Me dejo la maldita piel en la pista. Y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace. ¿Sabes lo que estará haciendo Bjorna ahora? Estará en la cama. Su habitación congelada. Quiere que su frecuencia esté por debajo de las 50 pulsaciones. Todos los años se entrena en la misma pista. Alquila el mismo coche. Duerme en la misma habitación. No será recordado como a uno de los grandes. ¿Sabes por qué? Porque no le caes bien a nadie. Lo único que dirá la gente será... No puede hablar en serio. ¿Cómo se llamaba aquel chalado que siempre le gritaba al árbitro? La final que todos estábamos esperando. El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.